Lejos, lejos, lejos y luego un poco más allá Han sido tantas estaciones, tantas vías, tantas ganas de llegar ¿Cuántas veces me dormí en un rudalías? Camino a Matarú, próxima parada, Vilasar Y en la siguiente llego a ti una vez más No veo mi tren llegar, se retrasa Y al final estoy en la estación que es invierno Y me voy a caminar Espérame, quizá me veas llegar Y entre las vías me pierdo No sé dónde estoy Y a dónde llegaré Y entre estas vías caminaré Cerca, cerca, cerca Queda poco para llegar Veo al fondo unas luces ¿Cuántas veces me perdí en la línea recta? Si no me sé guiar Si no entiendo los mapas ¿Qué más da? Grita mi nombre fuerte y serás mi radar Estoy a punto de llegar Si no me esperas ¿Quién me cuidará? Y en la estación me congeló Y me vienes a buscar Te retrasas Pero me da igual Me das un beso, lo siento Hoy vamos a cenar Y te prepararé Lo que más te guste, no Mejor abrázame 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 Abrázame